En marcha, la nueva celda de confinamiento tipo A quedará a servicio por los siguientes siete años garantizando el buen manejo de los mismos, pues en Bahía de Banderas se apuesta a invertir a la sustentabilidad, garantizando los estándares mundiales. De esta manera, se refrenda el cumplimiento de la norma 083 de Semarnat por parte del gobierno municipal de Bahía de Banderas, manteniendo así el liderazgo de la región en el manejo adecuado de la basura. Por su parte, la alcaldesa Mirta Iliana Villalbazo Amaya aseguró que esta acción permitirá a las autoridades enfrentar los desafíos para el procesamiento de los residuos que genera la población y la actividad económica más importante del municipio, el turismo. Cito. El buen manejo de los residuos sólidos es de suma importancia para contribuir a la mejora del medio ambiente y es un servicio imprescindible para la población y para el sector turístico. Con la puesta en funcionamiento de esta celda, se busca ejercer justicia ambiental con el objetivo de hacerlo funcional y sustentable, además de cumplir con los lineamientos que la propia ley exige, detalló Mirta Villalbazo, presidente de Bahía de Banderas. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Enrique Tellez Nava.